¿Cómo se fundó la Escuela Técnica en Servicios de Hospitalidad del Pinar? Esta escuela se fundó con el objetivo de resolver la educación de mujeres de los ejidos aledaños, mujeres que no tienen acceso a las escuelas preparatorias de las ciudades, o de la ciudad, en este caso, de Saltillo. Es una escuela preparatoria que, además de ofrecer la preparatoria, ofrece la carrera técnica en servicios de hospitalidad. Todas las alumnas que participan en el Pinar tienen la escuela y el internado, porque como son alumnas que vienen de fuera, sería muy difícil el transporte. Entonces, ellas están con la facilidad del internado. Esta escuela está manejada por una asociación que se llama Asociación Cultural y Social de Monterrey, Asociación Civil. Desde la fundación y desde conseguir el terreno, construir y mantener esto, estamos dirigidos por esta asociación civil regia. Y la mayoría de los donativos, las becas, vienen de empresas y de fundaciones aquí, Regio Montaña. En este momento tenemos capacidad para 35 alumnas. Nuestro sueño es duplicar. Ese es nuestro sueño y estamos ya buscando apoyos con estos benefactores en la región. Las alumnas que egresan del Pinar, algunas, más o menos el 33%, desean continuar sus estudios en cualquier universidad del mundo, los certificados que obtienen. Otro tercio desea emprender su negocio, porque ellas practican y se ilusionan por tener un negocio. Y otro tercio, quieren trabajar. Los restaurantes, los hoteles, se pelean para tener esas niñas con valores y bien calificadas. Con mucho gusto les comparto que la chef de la Embajada de México en Suiza es egresada del Pinar. Y pues ya se imaginarán ustedes, estando en Suiza, pues lo que está creciendo esa niña, aprendiendo idiomas y un crecimiento excepcional. Estamos muy orgullosos, tenemos, y así hay más ejemplos de alumnas que están egresando. Quiero decirles que cada mujer que crece, cada mujer que se prepara, está ayudando al crecimiento de una familia. O sea, no es solo ella. Ellas un día se van a casar o van a estar al frente de una casa, de una comunidad. Entonces contagian todo lo que ellas aprendieron, todo lo que ellas son. Les comparto que estamos dedicados a hacer alianzas con las empresas. La alianza es una autopista de doble vía, en la que el Pinar ofrece los servicios de educación para las hijas de los trabajadores. Por un lado, y por otro lado, la empresa ofrece apoyo para que la escuela se mantenga. Generosos, creativos, apasionados, proactivos, perseverantes. Eso es lo que yo puedo decirles a los representantes. En común, sumamos buenas acciones. Gracias.